Empezamos, vale Test de inteligencia Osea de coeficiente intelectual gratis Yo puedo esto Jugarlo ya así o que Le doy el primero Ah vale, estoy jugando yo ya No Porque no puedo jugar Vale Esto me esta poniendo a prueba, cierro el internet No Este, vale este Ehh, comprueba tu Coeficiente intelectual En tu casa, el doctor Kurdo Es un psicólogo Mundialmente no se que Y ganó el Nobel de El premio Nobel Este test de inteligencia De coeficiente intelectual, coño me confundo siempre Es el más Como el más, el mejor test Del mundo, sabes El papel de examinación Será enviado a tu casa Ok, vale Este es como uno de los mejores test De que existen, sabes Esto que es Vale, ya estamos aquí Hermano, se ve muy bien, ¿no? Vale, me están llamando la puerta ¿Cuál es la puerta? Esta Vale, no te pongas nervioso No te pongas nervioso Espérate Ya voy, ya voy, ya voy ¿Quién coño es? Hermano, un muñeco de prueba Hermano, un chero Un chero, qué mal rollo da Vale, muchas gracias Te puedo ir ya cuando quiera, ¿eh? Ah, pues muy bien Vale, no puedo salir de mi casa Ciérrate, ciérrate ¿Por qué no se cierra la puerta? ¿La tengo que cerrar yo? Me voy, ¿vale? Venga, da igual Típica cocina estadounidense, ¿eh? Una lasaña, lo típico Ah, vale, ahí está el test, ¿no? Vale Esta puerta la puedo abrir Intento encender la luz Es que no puedo, tío No se enciende la luz Y esta tampoco Puedo encender nada Score, cero ¿Cómo que score cero? Se ha cerrado la puerta ¿Qué está pasando? Puntuación cero Vale Vale, 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 vale Eso cae, hermano Porque está bailando Pues esto cae, ¿eh? Hermano Hermano ¡Ah! Tu puta madre, tu puta madre Hermano, se te ha pegado Hostia, hermano No me he esperado Acuéstate Y yo, corre, ¿no? Hermano, esto que me... Me he asustado con esa mierda, tío ¿Ya está? Hermano Hermano, como me he cagado Vale, espérate Otra vez, otra vez Evidentemente he perdido, ¿no? Vale, vale Me van a abrir la puerta Tengo que un de este Vale, 7 por 5 Eh, 7 por 5 ¿Cuánto es? Eh, 35, ¿no? Sí, ¿no? Vale 292 menos 86 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está ahí? Señores, señores, señores Señores Esto me pone muy nervioso A mí que me persigan, ¿eh? Me cago en tu puta madre El patinete, la guarra ¿Pero esto qué es? Estoy sudando No me gusta este juego Vale 3 por 3 Eh, 9 No, 98, ¿no? 299 menos 60 230 16 por 8 Yo que sé cuánto es 16 por 8, señores Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Señores, 16 por 8 ¿Me lo podéis decir, por favor? ¡Que me da miedo, por favor! ¡Que me da miedo! Señores, ¿me lo podéis decir? ¿Cómo me agacho? No me veo así, ¿no? Señores ¡Me estoy cagada! ¡Estoy! Me cago, señores Me da mucho miedo Que me persigan No me gusta No me gusta este juego, tío 10 ¿Me lo podéis decir? 128 No, no puedo ni poner En los números Está ahí Hermano ¡Hermano! ¡Tu puta madre! ¡La guarra, la guarra! ¡Me cago en tu madre! ¡Agáchate! ¡Señores, que viene! No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve Siguiente Señores Siguiente, no lo sé cuál es No sé cuál es el siguiente No sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé ¡Corre! 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 ¡Me cago en tu puta madre! ¡Agáchate! ¡Me va a matar, que sí! Venga Os digo la siguiente Me la decís, ¿vale? Por favor 355 más 186 355 más 186 355 ¡Me cago en tu puta madre! ¡Echo qué mierda es! ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pero tú qué haces aquí, enfermo? ¡Coño, mi puta casa, tío! La primera es 2 por 2, 4 4 Y me escondo, ¿vale? No me escondo porque no viene nadie Muy bien 281 menos 22 ¿Cuánto es 281 menos 22? No sé, no lo sé 281 menos 22 ¿Cuánto es, señores? ¿Lo sabéis, alguno? ¿Lo sabéis? 259 Vale, perfecto Pues ahora lo hago, ¿vale? No me da miedo este hombre No me das miedo Pedazo de puto 259 Perfecto Siguiente 12 por 4 4 por 2 8 48 ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tu puta madre! La cerda de tu madre ¿Cómo está la cerda de tu madre? ¿Está bien? Hermano Yo sé que era 48 Pero he puesto 84 Porque soy literalmente Subnormal 3 por 8 8 por 3 27, ¿no? ¿Era 27? 104 menos 95 104 menos 95 Vamos a pensarlo Mientras me escondo Como una Vamos Ya Ya va bien Esto es nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Que aparece por todos lados Para testear mi IQ No, para testear lo nervioso Que me puedo poner 8 por 2 16 16 249 menos 60 No lo sé Me voy a jonder Jonder, 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 jonder Nothing Jonder, 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 jonder Porque me da miedo 189 Vale Vale, vale, vale 189 No me puedes encontrar No me puedes encontrar nadie No me encuentras, ¿no? ¡Qué sonido más mierda, coño! 189 189 189 189 189 189 189 Entro Fuera, 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 fuera ¡Fuera! 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 ¡Corre! 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 ¿Cómo se corre aquí? ¡901! ¡901! ¡901! ¡901! ¡900! ¡Ay, ay, 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 ay! Déjame, 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 déjame Hermano, tú estás enfermo de la cabeza, tío 901 ¿Qué es esto? ¡Corre! Oye hermano, estás muy lejos Estás muy lejos Coño, puta madre hermano No me gustan estos huevos de verdad Vale, rápido, rápido, rápido 6x7, ¿cuánto era 6x7? 42, ¿no? ¿42 era? No era 42 7x7, 49 42, 42, 42 Me voy, me voy, me voy No sé, no sé si has visto Alguien esto, pero me voy No me ve nadie, no me ve nadie Venga, vale, 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 vale Me parece correcto Venga, señores, apuntádmelo 205 menos 47 11 por 3, 33 205 menos 47 No tengo ni pute de cuantos No me voy a poner a calcular la hora Con muñecos persiguiendome La verdad, ¡imposible! Es imposible 158, 33 158, 33 158, 33 158 33 335 menos Eh, puta madre Corre, 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 corre Corre, bitch Corre, bitch No me ire, tú no me ire, ¿vale? Tú no me ire, tú no me ire Tú, todo va a salir bien Me lo paso, 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 me lo paso 923, 66 923, 66 923 Ya está, me lo paso, señores Me podéis dejar, me podéis dejar, me podéis dejar 3, 2, 1 Me lo paso Me lo paso, ¿no? Yo, yo, para mí me lo paso a esta mierda, eh Literalmente yo no me la he pasado, eh No me lo paso, lo paso ぽ Never No 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 Tal No 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 Se